Música Esa sentita toda la noche mueve la sinurita, la limpa con un saboyera conmita, que teme con la levanta rodita. Ella es bonita, baila, mueve, se menea, sencita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que en fin, es que ya viene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe el bombón y lo mueve, ella es un bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, parece un bombón masticable, es como el bombón. Música 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 Damos media vuelta y empezamos. Quiero que le digan a sus amigas que el rey de Pum Pum acaba de llegar y nadie lo puede parar, soñoram. Quiero verla en el show. Es con el mundo si ames. Ahí va queriendo che. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos me ven, alguna no quiero creer. Toma fuerza que nunca las palmas arriba. Quiero ver esas palmas arriba, canales, dale. Palmas arriba, palmas arriba. Quiero ver quién le está tomando algo esta noche con el vasito en la mano. Una manito arriba, canales, dale. Vale. Vale. Vamos. Bielilla. Personalización. Vale. Vale. Tienes al verano. Canales, al verano. Vale. 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 Quiero saber dónde están las chicas de volei esta noche. ¿Dónde está la capitana? 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 Quiero ser un perdedor Seguirte con algo nuevo Con tu pueblo Abre el corazón Con una cama al viento Quiero ser un perdedor Abre un buen monedo Quiero vivir sin necesidad Que el corazón reviste Hasta la regalidad Manda la bachca Manda el sol Manda la destrucción Manda la destrucción Chau, 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 chau Señoras y señores Como dice, dale Quiero ser un perdedor Mailed it, dale Quiero ser un perdedor Música Manitos arriba, saltando esta noche. Viva, tomando un perené. Viento, sube. Viento, sube. Viento, sube. Viento, sube. Viento, sube. Viento, sube. Hay que llevar una botella al medio del grupo de ustedes ahí a bailar y a escuchar. Hay muchas botellas por ahí, ¿eh? Hay que traer una y hacer este pasito, dale. ¿Cómo dice? ¿Samparo irá solo? ¿Chicas de bole? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Comercio? ¿Dónde está la Comercio? ¿Qué es la noche? Quiero ver cómo es este movimiento de samba. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde están esas mujeres en cada noche? ¿Cómo? Díle que bailando te conocí. Cuéntale, a ti sea de la noche me guíe en el pez. Cuéntale, cuéntale qué beso te va a querer. Cuéntale, a ti sea de la noche me guíe en el pez. ¿Por qué no lo quiere ver? ¿Qué quizás mala noche es la que te traicionó? ¿Cuál me ha nombrado el mío pelo que te captivó? Que ya no tiene excusas pa' tu traición. Que rompiste el mismo tipo gente de razón. Que quizás te hable al oído, pero voy a irnos. Como empece el fuego y la pasión. ¿Qué es lo que me amaba y a ti te muera? ¿Qué es lo que me amaba? ¿Qué es lo que me anaba? ¿Qué es lo que me anaba con mi pernilla? ¿Qué es lo que me anaba conmigo? ¿Qué es lo que me anaba conmigo? Cállate ya cuando me dicen que quieren verme No está por conocerme, solo pienso en ese día Me dijo con rapía, es lo que le daña a la mente Con esto el club que tiene, tú metiéndole daría Llama de madrugada, cargante, como siempre Me habla de una manera que ni yo me prefería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Ella, al igual que ella, también pienso en ese día Para notificar en lo sensual Ella tiene una fotografía Ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Escucha tu voz cuando trajita Por su ordenar en el espinal Por imaginarme lo que está haciendo A ella le gusta vacilar, yo lo fui tenis a Ya le dije lo quita, pero tú se como Supone la quieren ver casa Que yo te vine en la escuela Pero ella cambia más de novio a ustedes A ella le gusta vacilar, yo lo fui tenis a Ya le dije lo quita, pero yo se como A ella le dije lo que está haciendo Que yo te vine en la escuela, pero yo lo fui tenis a Ya mando y no quiero que me va Le gusta lo que es así, yo que es así Y yo que es así, reconecta en mi lado Me gusta el tiempo, en el centro, en el proceso Me gusta el tiempo ¡Voy a ver! 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 ¡Voy a ver!